Música Música Todos, todos, todos Espérate ¡Vamos la gente! ¡Fue la gente! ¡Vale carnes! ¡Ganamos! ¡Avenimos! ¡Vamos! ¡Avenimos! ¡Vamos Peña! ¡Vamos Peña! ¡Vamos Chema! ¡Vamos! t por qué ah ¡Sortar al alma! ¡Ajá, Mati, Mulemo! ¡Mulemo! ¡Mulemo! ¡Gracias, Mati! ¡Mulemo! 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 Nos vamos con la fuerza Nos vamos, claro Con la fuerza que tenemos aquí en la mano ¡No me quiero! ¡No me quiero! ¡Mulemo, mule, mule, mule ¡Mulemo, mule, mule! ¡Mulemo! ¡Mulemo, mulem! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.